El sonido del barrio A través de Estas escuchando Son videos de corazón La radio de internet El sonido del barrio A web.com Toda la banda los chicos, más a la gente que nos acompaña esta noche Viene San Francisco Ahí viene el sabor, viene el sabor Hoy para Moni, para Tamana Todas las chicas de penea de aquel ayer Ahora presentes en vivo y a todo color Sí señor Aunque usted no lo crea Ahí está Hace tiempo que tu tinta no tiene Vámonos Ricky Luce Sí señor Llegó ese aquí No andaba de muerto Andaba de parranda Para mi compadre Es el chanal Y toda la fuerza ebria A ritmo de la música Chanal Yoba Ramón Dolas Tranchola Bumbalú Camal Chucky Chintete Santos Hoy Y siempre con el rin del barrio Máser De corazón Gracias Gracias Así Como dice Los hombres piden sexo Sexo La mujer de pasión Chamaxu Zilei Son la mejor organización Y siempre con el rin del barrio Para Cheque Chucky Yogi Con yuso Para Cheque Y siempre con el rin del barrio Y siempre con el rin del barrio Es el chorro, un taco, cachorro, fruca, rapado, monso, moreno, para perra Hasta el madracho, perrón, la gente de Santo Tomás, champa, sí señor Máster, máster Agüe.com ¿Para qué producen de las Ciencias Unidas? Ese es Purgoso Hoy con más sed Ahí está el animal Todos los chicos perversos llegados para el cine Y todos los chicos perversos originales Los originales, sí señor Hoy para la pequeñita Trivi Chaparrita Pecosita Mami Ríguez Y hasta Chichoncita, eh Y hay de dónde agarrar ¡Vámonos, Ríguez! Los compadres de Tres Cruces Mi compadre Tolín Siempre con Armando Armando, tu nombre, tu apellido Más de estos sonidos Por eso, hemos seguido Con la puerta de huevos Todos los niños pobres Lo dice Juan Toño, Kevin Rodolfo, Trevi, Emily Bolívia, Gordo, Diego Más de hermano, a su perro Más de... ¡Vamos, Drettsé! Santiago Títero La Baby Joana Para Manny, Ordención Raza 13 Bonde en Internacional E, E, A, E, A, E, A, E, A Y un máster madraso esperan hoy Máster, máster Inició nunca más Vamos Norueguense Para el calor, para el frío, un toque de marihuana Que chamaco de arboledas Anunciando su llegada Tomando marihuana Pelón, vampiro, rudas Con Pedro, piño, lomo, lechuzo La gente fuerte en San Martón Para todos los hermanos Hermanos de cuidado para Zeus y gangas Siempre con el pedero chingón de Puebla Paz, paz, paz Gracias ¿Cómo dice? Nicolás, Nicolaito Qué bonito nombre al mandito Sí, señor Son dibujitos chingones de Nicolás, Nicolaito Vinci compadre Gracias por ser lo que eres Dice Porque no podemos faltar Una vez más En esta cita música Auténtica Único E internacionales Máster Scoria De Insurmose Siempre presentes En los mejores eventos Con el rey del barrio Máster El chingón de los sonidos Máster Scoria De Insurmose Hoy para El gato de Capullo Para Cachis Para Clara Chema Coyote Para Cayo Chivo Arribal El pivo Para dos pollo Pepe Pelos Papa Pitufo Metálico Muerto Para Goli Gordo Grillo Ese mocho Beto Bertín El lomo y Mati Y toda la traviesa Se aparicio Hoy con más gracias Máster Llegó la marucha Llegó la marucha Ahí está la marucha Antes era una niña Ahora Es una mamacita Sí, señor Hoy para el gozo Eso Esposa de la golpeadona Orgoños De la Miguel Hidalgo